hola qué tal yo soy andré de estos rojitas sports bienvenidos una vez más a flash news acá en rojitas sports el día de hoy vamos a hablar rápidamente sobre andreita vargas quien terminara también su participación en los juegos olímpicos con una excelente participación la diferencia es mínima con respecto al tiempo que hizo y este perdón la diferencia que hay entre este entre entre este entre este segundo lugar y el tercer lugar son tres segundos son tres centésimas básicamente la diferencia y este lastimosamente no alcanza hace un excelente tiempo mejora su marca personal pero no le alcanza lastimosamente para clasificarse a la final se clasificaban las dos primeras posiciones del hit que esto que tiene este esta q aquí a la derecha y este pues lastimosamente a andreita no le alcanza para este y no digo no digo andreita por un por una razón de desprecio si no lo digo con con el cariño que todo el mundo le tiene y además le digo algo como mi esposa es de puriscal la mujer está pero fascinada con andrea y con noelia vargas y me ha contado historias vacilonas de todo lo que se cuenta ya en el pueblo de puriscal sobre estas muchachas y yo realmente me siento súper identificado con ellas recordemos que andrea vargas a el día viernes ganó el hit que ganó su hit el hit número uno lo ganó en primer lugar bueno si ganó el hit 10 porque el primero pero este acá no le no le alcanzó pero sin embargo ella postea este este mensaje para todos nosotros en facebook dice gracias a todos por su apoyo siempre es un honor representar a costa rica seguiré trabajando duro para volver a darles una alegría seguiré como desde hace muchos años labrando mis sueños con esfuerzo y disciplina me voy de mis primeros juegos olímpicos con muchas enseñanzas y clasificada al próximo mundial de atletismo esto es uno de los puntos altos de esta de esta olimpiada que ya está clasificada por ese tiempo gracias a ese tiempo que hizo ya está clasificada al próximo mundial para en 2024 está la vuelta de la esquina dios nos dé sabiduría y fortaleza para llegar allá en mejor forma felicito a todos mis compañeros del equipo olímpico que dieron todo acá en estas justas y ojalá niños y niñas sueñen y trabajen desde ya por llegar a unos juegos olímpicos con la misma convicción con la misma convicción de ellos mi hermana y mi madre como entrenadora dios bendiga costa rica hoy mañana y siempre de verdad que esto es esto es lo que uno aprecia de estos de estos de estos atletas que se pongan la camiseta y que lo den absolutamente todo no solamente por ganar sino también por representar al país déjeme en los comentarios que le parece este asunto con andrea vargas yo soy andrea y estos rojitas sport les recuerdo suscribas al canal deje su me gusta deje su comentario comparte este vídeo encienda la campanita las notificaciones y nos vemos en la próxima